Gracias. Abriendo totalmente la mirada. Dispuestas a que se caiga todo lo que no tiene sentido. Ahora. A descubrir las formas naturales de la vida en este momento. Sin cubrir. Sin tapar. Con la certeza en nuestro corazón de que no hay nada que temer. De que no hay nada real que pueda desaparecer en ningún momento. Y me quedo ahí reposando unos instantes más. Dispuesta a degustar el gozo de la vida en este momento. La alegría de ser. Que jamás nos puede ser arrebatada. La libertad. De elegir desde donde quiero mirar el mundo. La libertad. De decidir qué es lo que quiero ver y vivir. Y me quedo ahí. Permitiendo. Que todas las respuestas. Vengan a la mente. Que toda la paz que somos se sienta en el corazón. Permitiendo que se macere toda la información necesaria. Que de las semillas broten los tallos. De las hojas. De las flores. Y el perfume. Dispuestas a vivir lo que somos. Pura dicha. Pura paz. Pura amor. Pura libertad. Disociándonos más y más. Del sueño. De una película sostenida. Desde el miedo que ya no tiene sentido. Pura. Despersonalizando cada escenario. Comprendiendo. El único propósito que tiene el mundo. Real. Ayudarme a ser consciente. De mi grandeza. De mi esencia divina encarnada. Que no peligra jamás. Y a celebrar. Y a celebrar. No solamente abrirnos a la paz. También a la dicha. Y a la dicha. A la dicha sin condiciones. La que no proviene de este mundo de formas. Esa. A la que tenemos siempre acceso. A la que pertenecemos. A la que pertenecemos. Y respiro. Y dejo ser absolutamente todo. Ya no con confianza. Sino con certeza. De que todo opera. Para despertar. Todo opera. Para abrir los ojos. Que no son del cuerpo. Para abrir los ojos. Que no son del cuerpo. Abro mi mente. Mi corazón. Mis manos. Vacías. Para recibir. Absolutamente todo. Lo que ya es en mí. Y siento. El descanso. De que no tengo que hacer. Absolutamente nada. Para que eso. Se haga consciente aquí y ahora. Solamente dejar de interferir. Hacerme a un lado. Y no. Y reposar. En los brazos de la vida. En la mirada del Padre. Sintiendo profundamente. Que no hay error. Ni pecado. Que jamás lo hubo. Que jamás. Me separé. De la fuente. De mi origen. Desde ahí. Dejo que la vida. Me mueva. Me atraviese. Se exprese. Que la luz. Ilumine el mundo. Ese es. Nuestro papel. Dejar que la luz. A través nuestro. Ilumine el mundo. Dejar que la luz. Permitir. Permitir. Completamente. El deseo de paz. En el corazón. Nos trae. Cada testigo. Cada escenario. Cada forma perfecta. Para poner a prueba. Ese deseo. Por encima. Por encima de todo. Quiero ver. Por encima. Absolutamente. De todo. Deseo ver. Deseo ver. Y disfrutar. La inocencia. De mi hermano. Que es la mía. La alegría. De mi hermano. Que es la mía. Asumo. Mi papel. Mi responsabilidad. De ver. Por encima de todo. La santidad. En todo. El mundo. Absolutamente. En todo. Abiertos. Abiertas. A ser conscientes de nuestras fabricaciones. Para poder. Elegir. De nuevo. Las veces que haga falta. Sabiendo. Que vienen regalos. Los arraudales. Que Dios nos toca con su gracia. Cada instante. Que solamente me falta. Solo mirar. Ahí. Solamente. No sucumbir. No sucumbir al programa. Ni a la tentación. De ver culpa. Abrirme plenamente a sentir. Sabiendo. Sabiendo. Sabiendo que lo profundo. De lo profundo. De lo profundo. Solo hay amor. Solo soy. Solo está Dios. Nada que temer. Dejo que la vida se mueva. Me muestre. Dejo libre. El juicio que brota en la mente. Para poder ser consciente. Para poder ser consciente de él. Y dejo sentirse en mi corazón. Recordando. Recordando. La profunda inocencia. Que soy. La profunda paz. Que soy. Me abro a celebrar. Cada toma de consciencia. Que se revela. Que se revela. A mí. Y dejo libre. A la niña. Al niño. Que juega en mi interior. Todo el tiempo. Inocente. Diviano. Unido. Sin fabricar imágenes nuevas. Ni objetivos en el mundo. Y simplemente dejando libre su expresión. Permitiendo que se despliegue este plan perfecto. De dicha. De perdón. De perdón. Y me dejo empapar completamente. Completamente. El conocimiento que cae cuando me despojo. De mí misma. De la certeza. Que penetra en cada poro de mi piel. De que no hay error. De que todos estamos haciendo lo perfecto. Dentro de este sueño. Dentro de este camino de vuelta. De que no hay ningún hermano. Que no forme parte. De este plan. Perfecto. De este gran plan. Para recordar. Y me abro a descubrir plenamente el Cristo en mí. El Cristo en mi hermano. La alegría profunda, inquebrantable. Que no sostiene este mundo. Que no viene de él. Ser consciente. De que estoy completamente enchufado a la fuente de luz. Infinita. Completamente conectado. Gracias. Gracias. El llamado principal fue que estamos viviendo un estado amplificado, hermoso de sanación. Con todo lo que está sucediendo en la matriz. Y hemos sentido. Con. No todos. Pero algunos miembros del círculo. Compartir con. Con personas que no estéis dentro del círculo. Y resonáis con la matriz. Y compartir. Compartir. Todo aquello que de manera tan sabia. Se desarrolla. Se desenvuelve. Se desenreda tan fácilmente. En este espacio. En el que trabajamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos en el círculo. Pero en. Pues para. Para vosotras hoy. Así que al servicio estamos. ¿Verdad que sí? Chicas. El tema. Aquí más. Más candente. El domingo. ¿No? Este. Ayer. Y el sábado. Con el. Con el taller presencial. De constelaciones. Que ha sido el primero que he hecho en presencial con Marcos. Estamos muy ahí en la. En el meollo del asunto. ¿No? De la relación especial. Y la santidad. ¿No? Y bueno. Para mí es un. Es como el meollo total. ¿No? El no. No. No necesitar. Hacer nada especial. Ni buscar ningún escenario especial. Ya nos viene. Ese espejo perfecto. Completamente. Proyectado. Al milímetro. Con esa información. Que me toca. Lo que me tiene que tocar. Para que yo me abra. A más inocencia. A más libertad. ¿No? En mi vida. Si nosotros. Taponamos. Si reprimimos. Si no dejamos. Salir la emoción. No podemos acceder. Es mucho más lento. Recordar. ¿No? Es. Bueno. Yo siento que es imposible. Continuar. 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 Es súper importante. ¿No? Tuchi. Lo único que quiere. Una emoción. Si tú fueras una emoción. ¿Qué querrías? Ser sentida. Naciste para eso. Una vez. Que eres sentida. Como emoción. Hay. Esta emoción. Hay tristeza. Hay. Lo que fuere. Hay. Eso. Lo dejo. Ser. Siente. Para que venga a flote. Si la rechazo. Se esconde. Y repite. Todas las enfermedades. Todos los síntomas. Bueno. Esto es como muy decretar. ¿No? Pero. Tienen ese propósito. Como dice Tuchi. Ser vistas. Ser vividas. Si no. No se puede acceder a la verdad. Porque eso está tapando. Esa información inconsciente. Que hace nacer a la emoción. Está cubriendo. Nuestra identidad. Que es. Paz. Que es extensión. Que es luz. Es. Simple. Y profundo. A su vez. ¿No? Entonces todo lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa. En el. En lo humano. Tiene que ver un. Con un. Con un. Taponamiento. Con un no dejar ser. Una emoción. Una sensación. Por eso. Nos ayuda tanto el curso. Porque. Que el corazón se abre. Cuando. Recuerdo. Que no soy culpable. Puedo sentir. Puedo sentir. Si. 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 Si está la idea. Si no he alumbrado. Si no he atendido la idea. De que me separé. De la fuente. La culpa está presente. Si la culpa está presente. No. Puedo sentir. Porque voy a ser castigado. Voy a ser castigado. ¿Dónde está. Nuestra atención? Porque cuando estamos movidos. Y nos sentimos comprimidos. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra atención? Realmente. Nos. Permitimos estar en un espacio. De no mente. Vacío. Sin añadir. Sin añadir historia. Sin añadir identidad. Para escuchar. Para escuchar la voz. Que habla por Dios. Que nos dice el curso. Porque es que se oye. Es que. Parece que estamos hablando nosotros. Estamos hablando nosotros. Cuando lo que está diciéndose. No se está transfiriendo. Cuando no se está transfiriendo. Estamos hablando nosotros. Y no hay nada malo. Ni hay pecado. Pero si me doy cuenta. De que lo que se está diciendo. No está siendo escuchado. Me puedo ir tranquilamente. A un espacio de quietud. Reposar. Y permitir. Que lo que quiere ser escuchado. Que es el padre. Hablándole al hijo. Atraviese nuestro canal. Todas las relaciones. Todos los escenarios. Todo lo que estamos atravesando. Apunta. A que yo. Atienda. Ese espacio. Vacío. O por lo menos. A que sea consciente. De si estoy permitiendo. Ese espacio vacío. ¿Dónde puede habitar Dios. O donde alborea Dios. ¿Verdad? Dice esta palabra que me encanta. Dios alborea. En una mente despejada. Siempre. Entonces. Ese es nuestro único trabajo. Ser conscientes. De que nuestra mente. Cuando yo me siento mal. Está alimentando constantemente. Pensamientos. Que sostienen una identidad. Que justamente es la que obstaculiza. Que yo sea consciente. De que soy paz. La relación. No está ahí. Para construir identidad. En el mundo. Ahora nos vamos a casar. Ahora vamos a tener un bebé. Ahora vamos a. No. No. Ese es el objetivo. Que creemos desde el ego. No. La relación. Tiene un propósito. Muy claro. Que es ponerte en contacto. Con lo que todavía. No estás viendo. Con lo que no eres consciente. De ti mismo. Y es todo. Todo compartido. Somos lo mismo. Somos lo mismo. No. Lo único que es real. En nosotros. Es completamente compartido. Es el mismo. Software. Del amor. Qué bonito esto. Es el software del amor. El universo teje. Cuando yo me permito. Realmente. El deseo. El hilo del deseo. Donde me quiere llevar. Lo que me quiere llevar. A experimentar. El universo. A la que yo me lo permito. Ya tenemos. Ya. A crear realidad. Porque ahora sí. Ahora sí pasa. Por el proyector. Dándose el permiso. Con lo cual. Todo lo que pasa por el proyector. Es la película de cine. Plas. Ya está ahí. Ya va a pasar. Una vez que eso pasa. Abierto a ver. Abierto a ver. Abierto a ver. ¿Por qué? Porque se va. Va a haber una atracción. Que es. Yo me acuerdo. Una vez que hablaba. Covadonga. Que me gustó mucho. Como lo explicaba. Decía. El amor. Como la atracción. Es el pegamento. Que utiliza el universo. Para que dos personas se unan. Para sanar. Dos se unen para sanar. Entonces. Me permito. Me permito. Y dejo. A ver. A ver. Que cuando yo. Si yo me permito. Vamos a llegar a lo simple. Yo quiero. Tengo unas ganas. De hacer un bizcocho de chocolate. Que no puedo con ella. Pues. Si yo me permito. Ese deseo. Y ahí. No hay. Nada. Pecador. Pues. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ir. Voy a salir a la calle. Voy a comprar los ingredientes. Voy a preparar las cosas en la cocina. Y lo voy a hacer. Ahora. Voy a hacer un poco de parodia. Es que claro. Estaré compensando. Porque creé un pastel de chocolate. ¿De dónde partirá ese deseo? Si ese deseo me va a llevar a estar. No. Vamos a ver. Vamos a darle rienda. A ese deseo. A ver dónde me lleva. Porque si yo. Permito ese deseo. Y estoy alerta de observar. Qué es lo que se mueve. Me voy a dar cuenta. Ya tenemos entrenadito el sentir. Si me estoy comprimiendo. O me estoy extendiendo. En escenarios nuevos. Me va a estar. Me voy a estar comprimiendo. A través del pensamiento. Cada dos por tres. Wow. Esos son regalos totales. Porque ahí. Ahí es donde me quedo. Y me digo. No soy. Esto. Que se está moviendo. No soy. Esta identidad. ¿Qué cree? No soy. No. Esto está aquí. Para que aún. Se caigan más. Las barreras mentales. Para que se extienda aún más. El amor. Se conozca más el amor. Esto también se puede amar. De hecho. Esto no es nada. Que no se puede amar. Eso es un juicio. Una interpretación equivocada. De una forma. Que cuando se cae. Generalmente. Clacs. Todo eso se corrige. Se alinea. ¿No? Se alinea con Dios. El otro no tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar. Soy yo. Es la manera de ver. La manera de percibir. Como tú has dicho. Cuando queremos que el otro. Haga algo diferente. A lo que está haciendo. Es pura. Arrogancia. Del ego. Y. Sobre todo. Hay un bloqueo. A liberarme. Hay un. No hay una permisión. A sanar yo. Porque. Ahí hay un contrato. Perfecto. Sin ese. Sin esa persona. Tú no puedes acceder. A tu identidad real. Imaginemos. Es importante. Sin lo. Sin. Sin esa expresión exacta. Tal y como es. Yo no puedo vivir la paz que soy. Y para eso. Probablemente. Cuando yo asumo. Agradezco. A veces. Puedo agradecer. Sin sentir las gracias. Pero. El curso nos ayuda. A saber. ¿Cuál es el camino? Es. No hay error. En. En. En Dios. En Dios. No hay error. Y este plan. Este escenario. Está perfectamente orquestado. Es que no hay milímetro de error. Con lo cual. Debo estar. Mirando equivocadamente. Porque no estoy en paz. Nos lo dice así. El curso. Debo estar. Mirando equivocadamente. Debe de haber. Otra manera. Y la buena noticia. Es que yo. Desde mí. Desde yo. Desde lo que creo ser. No tengo que hacer nada. Tengo que dejar de hacer. Lo que hemos dicho al principio. Tengo que. Permitir. Esa apertura. Desde la horizontal. Desde el personaje. A no saber. A estar en quietud. En vacío. Para que. La acción inspirada. Me atraviese. Y me use. El Cristo. Necesita. Nuestras manos. Nuestra mirada. Nuestros pies. Nuestra mente. Nuestros ojos. Somos el Cristo. Creyendo ser. Algo diferente. Sobrepuesto. Encorsetando. Estamos. De alguna manera. Está. El Cristo. Completamente. Encorsetado. Bajo. Bajo condicionamientos. De lo que creo ser. De lo que creo. Que tiene que ser el otro. Y de lo que creo. Que es el mundo. Pongamos un ejemplo. Pongamos. 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 Que Arantxa. Tiene malos modos conmigo. Que nos trata con agresividad. Y a mí eso me da mucho fastidio. Y quiero que Arantxa cambie. Que no me trate. Que me trate de otro modo. Que me trate bien. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no estoy dejando ser lo que es. No estoy dejando a lo que es en paz. Me estoy metiendo en medio. Estoy queriendo cambiar las cosas como son. Y yo. Dejo. Let it be. Lo dejo ser. Me voy al silencio. A las fuentes. Dejo que ese silencio se llene de Dios. En lo que soy. Cuando dejo de ser el personaje. Desde ahí. Me extiendo. Y desde ahí. Voy a actuar. Ya sea. Diciéndole a Arantxa. Prefiero que no me trates así. O. Alejándome. O. 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 Lo que fuere. Pero va a ser un hacer consciente. Exacto. Un hacer por reflejo. De que esto que está pasando está mal. Porque no me tendría que pasar esto. No reaccionarías. En absoluto. No reaccionaría. En absoluto. Desde la paz que soy. Nada puede alterar la paz que soy. Si lo altera. Porque ese que se está alterando. No soy. Es que estoy en un lugar. Irreal. Creyendo que es totalmente real. Dice el curso. O vamos al cielo. O no vamos a ningún sitio. No hay más alternativas. O vamos al cielo. O seguimos en la rueda del hámster dando vueltas. No hay peligro. Puede haber. Más necesidad de tiempo. Pero peligro no hay ninguno. Peligro. Nuestra identidad no corre peligro. Ninguno. De ahí es donde brota la alegría de ser cada vez más. Porque me doy cuenta de que simplemente es un sueño donde estoy recordando. Tengo unas cuantas señales que si las sigo sé que voy a ir más rápido. Pero es igual. Tampoco sabemos cuándo el último paso lo dará Dios. Lo que sí que sabemos es que cuanto más trabajamos, más recolectamos. Más recolectamos. Antes estamos viendo con la mirada de Cristo, con lo cual disfrutando más en este sueño perdonado, en este sueño feliz. Nosotros estamos, en una realidad cuántica, estamos sintonizados en una frecuencia o en otra. Entonces, cuando nosotros... Esa es la atención más importante que tenemos que tener es a dónde estamos vibrando. ¿Estamos vibrando en necesidad, en carencia o estamos vibrando en extensión? Eso es prioritario. Atender al sentir. Eso es prioritario. Independientemente de que le permitamos al deseo que se exprese, yo estoy sin... Lo único que tengo que hacer es ser consciente de dónde estoy, del lugar desde el que habito. Entonces, ¿no? Desde ahí, las almas resintonizamos. Entonces, si yo estoy resintonizando... Esto es cuando hablamos de repetición de patrón. Si estoy resonando, resintonizando en carencia y no estoy haciendo nada, como decía Tuche ahora, de irme... Y ahora vamos a poner una cancioncita de la Rocío que lo explica muy bien, cantando en Encantar. Si yo no hago el trabajo de darme cuenta de dónde estoy, no significa que quiera salir de dónde estoy. El personaje no hace nada. Lo único que hace es permitirle a la conciencia observar y ser consciente de ella. Si yo no soy consciente de que estoy en la carencia, de que estoy ahí, ¿qué pasa? O sea, que como vibro ahí, resintonizo con aquellos testigos que me están ayudando en esa misma frecuencia a que yo sea consciente de mi frecuencia. ¿Qué sucede? Que esta es la pregunta de Merce, que ha sido súper interesante. Cuando mi conciencia, en un momento, porque es un instante santo, se corrige y ¡guau! No recuerdo, además viene así, ¡pah! Recuerdo de que nada tiene que ser de una determinada manera para que yo sienta la paz que soy y la alegría. Nada tiene que ser de ninguna manera. ¿Qué pasa? Que he resintonizado en otra frecuencia, en otra radial. ¿Qué voy a tener ahí? Y por eso, Merce, cuando no cambia lo que tienes delante, o la percepción, la sensación, es que tú no has perdonado. Porque es que puedes ver la misma expresión, pero ya no te está moviendo. Si yo estoy haciendo mis deberes, por sí mismo se está reactivando un software dormido. Me encanta este ejemplo porque es un software dormido. La mente del Hijo de Dios está dormida. Y cuando hacemos nuestros deberes, se clink, 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 se activan microprogramitas, capítulos, subcapítulos tal, se activan, se activan. Y eso, de por sí mismo, está cambiando tu manera de ver el mundo, con lo cual está sanando tu mente. Se está invirtiendo la manera de pensar, por sí mismo, sin esfuerzo, sin sacrificio. Querer que el otro cambie, Merce, yo esto lo digo siempre, pero me resulta la cosa más gráfica. Querer que el otro cambie es como mirarte al espejo cuando estás despeinada y tratar de arreglar el mechón de pelos en el espejo, en vez de peinártelo. Es un desgaste increíble. Y además de ser un desgaste increíble, nunca jamás vamos a obtener el deseo genuino del alma, que es despertar. Cambiando a mi hermano, yo no voy nunca a acceder a mi paz. Eso es lo que nos hace creer el programa. Y lo hace muy bien. Lo hace sumamente bien. Lo hace tan bien como si fuera Dios. Lo hace súper bien. Por eso está cerrado con doble llave. Dice el curso, está cerrado con doble llave. Y por eso la única manera de acceder a esa verdad es haciéndonos a un lado y permitiendo la alquimia del milagro en la mente, que es que Dios vea esta realidad a través de mí. Pero no soy yo la que lo ve. Siempre que esté yo opinando o estoy repitiendo, solo veo que nos dice la lección. Ya hemos empezado a hacer las lecciones, así que ya nunca acabo de decirme importante. Solo veo el pasado. Solo veo el pasado. Sí, requiere, requiere el presente, requiere una mente vacía que no añade información particular. Es simple, pero parece muy difícil porque el hábito está muy arraigado en la mente. Lo único que se requiere... Por eso siempre ir al silencio, ir a la paz que soy, no tratar de arreglar nada ahí afuera. Porque el que arregla ahí afuera sabe solo del pasado, no sabe de situaciones nuevas, no sabe de cosas milagrosas, no sabe que el amor siempre está operando si yo no me meto en el medio queriendo arreglar las cosas. Dejo las cosas como están. Pido ayuda a mi centro, al silencio, a Dios en mí. Lo dejo que se extienda. Eso va a hacer que yo pueda hacer lo que tengo que hacer, lo que es mejor para mí. Pero mejor no entre las cuatro cosas que yo sé, lo mejor entre todo lo que me puede suceder en el universo. Que mi mente limitada... Cerrando la puerta. Exacto. Que mi mente limitada... Esto es el secreto, ¿eh? Podríamos escribir el libro en el secreto de segunda parte. Secreto es tan sencillo. Es no sucumbir a la tentación de estar pensando por libre. Es así de sencillo. Esa es la inercia de la programación del ego. He sentido completamente lo que está sucediendo en mi interior cuando me engañan. Lo he llevado, lo he perdonado. ¿Lo he perdonado qué es? Lo he sentido y lo he llevado a un espacio de valía interna, digo. Donde digo, gracias por engañarme, me he dado cuenta de este patrón, de lo que yo me estoy haciendo a mí misma. No importa lo otro, ya no. Esto me lo estoy haciendo a mí misma. De hecho, lo importante no es lo que me estoy haciendo. Lo importante es lo que estoy creyendo ser. Un individuo al que le pueden hacer esto. Ah, perfecto. Y desde ahí es, gracias, no soy esto. Bien, ahora que soy, ahora desde la paz, puede ser, nunca decimos que va a suceder esto, va a suceder lo otro. La proyección queda abierta porque se ha corregido ese condicionamiento. Se ha perdonado. Me he hecho consciente de ese condicionamiento. Desde ahí, simplemente permites a la acción inspirada que se dé. Las formas nunca importan. Esto es tan sutil. Nos importan mucho las formas. Y las formas sirven al contenido. Las formas sirven al contenido. La forma siempre sirve al contenido. Lo he dicho cuatro veces, ¿no? Ya está bien. La forma sirve al contenido. Mientras yo no me entere del contenido, ¿qué hace la forma? Mostrarme el contenido. Pero como no lo estoy mirando, pues otra vez. Que este no, este me ha engañado. Otro, como no veo el contenido, el otro que hace lo mismo. ¿Cómo veo el contenido? Sintiendo, como decía Rosy ahora. El tiempo que sea necesario. El tiempo es un recurso de aprendizaje. Solo sirve para que yo me tome el espacio de sentir. Nos creemos que estamos haciendo algo en historia personal, pero no. El tiempo, el único sentido que tiene es que tome contacto conmigo. Lo que sí que en el fondo, del fondo, del fondo, pueden haber diferentes formas de emocionalidad. Siempre es carencia, siempre es rechazo, separación. Siempre es lo que no soy. Siempre. Siempre es lo que no soy. Siempre vamos a ir a eso. Pero, ¿qué pasa con este paradigma? Que como vamos recordando que la separación es ilusoria, que nunca se dio, pues entonces está mucho menos dramatizado cada escenario. Hay mucho menos drama. Es mucho más ligerito. ¿Por qué? Porque, guau, esto es buenísimo. Porque la forma sirve al contenido. Entonces, si quiero dejar de sufrir, atento al contenido. Atento al contenido. Atento a quién creo estar siendo. Y os juro que va brotando una alegría interna increíble, ¿verdad? Que somos testigos. Va brotando una alegría interna, como decíamos en la meditación, de que da igual la forma. Esa alegría es lo que soy. Estoy hecha de alegría, de dicha, de paz. Y desde ahí, bueno, pues si hay algo que no estoy viviendo, gracias espejito, vamos a abrirnos. Relaciones nuevas. Bienvenido. Claro. A gimnasio. Martica dice, vamos a gimnasio. Vamos al gimnasio. El sueño es un gimnasio. Pero vamos a hacerlo dichoso, ¿no? Vamos a hacerlo alegre. Pero claro, cuando vas viendo los regalos que hay detrás de estas compresiones, de estas densidades, pues ya viene la festecilla detrás, ¿verdad? Rechazar lo que sentimos solo nos va a llevar a estar más tiempo parados. Ahí estás haciendo un juicio. Claro. 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 Entonces, lo más, a mí es lo que más me gusta. Llévatelo a un lugar, para mí, la transparencia y la honestidad es tan importante. Tan liberador. Y conectas con que mi padre nunca me está castigando. Nunca. Entonces, el otro que soy yo, voy a transferir qué es lo que me sucede. Y siempre caes en paz. Siempre entras en paz. ¡Guau! No había pecado. Faltaba permisión. Faltaba permitirme a mí misma. Nunca, nunca hubo pecado. Es clave sacar la porquería. El otro día en el taller lo decíamos. ¿Quién? Cuando expiamos, ¿quién hace el trabajo? Nosotros no. Nosotros no hacemos nada. Lo hace el Espíritu Santo. Saca las basuras. José de Mandé decía, el Espíritu Santo es quien saca las basuras. Pero vamos a ver, ¿quién le prepara esas basuras? ¿Quién recicla? ¿Quién pone el orgánico, el plástico, el papel y el cristal? O nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Pues no dejar, no tapar esos pensamientos. Mostrar, mostrar todos esos pensamientos debajo de la alfombra. O sea, permitirlos. Y si todavía no se están dando aquellas cositas que nos gustaría que se estieran dando, atiendo el deseo. Y trabajo. Y siembro. Y siembro. Y suelto la expectativa. Y suelto el tiempo. Y suelto las creencias de cómo creo que tienen que ser y cuándo tienen que ser. Y la forma en que se tiene que dar. Me abro, como dice Tucci siempre, porque no estoy mirando, no estoy negándome todas esas experiencias de abundancia por estar mirando solamente lo que sostengo desde mi personaje. Me estoy cerrando a todas esas posibilidades. Hoy ha quedado clarito, ¿no? En el encuentro, el gesto, ¿no? Irme a la vacuidad. Entrenar. Mira la blanquita con su corazón. Entrenar cada vez más. Porque, ¿verdad? El ego nos hace creer que es difícil lo que estamos haciendo. Y es simple. Se nos olvida y nos vamos a la complejidad. Pero lo que hacemos es realmente simple. Dejar de pensar por separado. Dejar de dar por hecho que lo que creo es verdad. Siempre. Esto es lo único que tenemos que hacer. Acontece un sentir. Soy consciente del pensamiento y lo pongo en duda. Puede ser que sea cierto. A veces es cierto. Pero yo lo pongo en el campo de la duda. De muéstramelo tú. Porque yo por libre ya sé dónde voy. Lo tengo súper claro dónde voy. A la terquedad. A la identidad limitada. A la compresión. A la repetición. Eso ya lo tengo comprobado. Por lo tanto, me puedo abrir a experimentarme de otra manera. Desde otro lugar, ¿no? Entonces el libro, yo para mí es esencial, ¿no? Empezar ahí teniéndolo. Y luego tenemos este programita. El programita, sobre todo para las personas de España. Yo sé que siempre hay esta cosa fuera de aquí. Nos reunimos en Dios en lo cotidiano una vez a la semana, los viernes. El día 1 de enero empezamos con un compartir más abierto a cada día de las lecciones. Y tiene un coste de 25 euros al mes. Una reunión semanal y todo el acompañamiento diario. Para lo que sucede en nuestras vidas es un precio súper simbólico. Luego el círculo son 60 euros al mes. Son dos días a la semana. Jueves y domingo, para el que quiera probar la experiencia completa salvaje, ¿no? Blanquita, es la experiencia salvaje, perdón. Salvaje, no en el sentido de que seamos salvajes, sino que es súper abierta y que no hay una estructura teórica, sino que todo lo que va emergiendo se va trabajando en la medida, con la forma que el instante presente nos lo facilita, ¿no? Y luego la persona que dice, pues quiero hacer las dos cosas, pues hago un descuentito, que no sé si son 10 euros de descuento, si quieres hacer el viernes, el jueves y el domingo, que ya es un buen pack. Luego está comunicada desde el corazón, pero este no toca hablarlo hoy. Lo único que estamos perdonando aquí es nuestra identidad. Todo lo demás es una proyección de eso. Es una identidad que cree ir separada. Es lo único que estamos perdonando. Todo apunta, todas las relaciones, todo lo que nos pasa, apunta a... ¡Uy! Pero si creía que me iba a pasar algo, si iba separada. Y no, eso nunca es así. Ahora, cuando recuerdo eso, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa cuando yo recuerdo que eso no me va a suceder nunca, que no estoy en peligro, que todo opera para mi despertar? ¿Qué me pasa? Ahí me abro. Alegría de lo que soy, claro. Alegría de recordar que no voy a ser castigado porque nunca pequé. Eso es lo que hay detrás de toda situación dramática. La creencia enraizada de que voy a ser castigado porque me separé de mi padre. Ahí se corrige todo. Lo que vamos a hacer, que además lo vamos a hacer de una manera muy bonita, muy artística, es vamos a repasar todas las lecciones todos los días. Vamos a ir juntos trabajando todas las lecciones. O sea, vas a hacer otra vez un año entero de lecciones. Vamos a compartir el texto. Esto lo hará Martica. Bueno, tenemos que hablarlo, ¿verdad, cariño? Para el que quiera, porque nosotros ahora hemos hecho un repaso desde junio. Ahora, el 31 de diciembre, hemos hecho solo el texto. Y ahora empezamos con el viaje de las lecciones. Pero como hay alguna persona que nos ha dicho, wow, yo quiero más texto. Quiero las lecciones y además el texto. Vamos a repartir lo que se corresponde de texto con la lección para el que quiera añadir la parte teórica. Y vais a hacer las dos cosas, lecciones y teoría. Y luego, además, vamos a repartir, porque a veces, yo me acuerdo los primeros años, cuesta recordar la lección, ¿no? Pues vamos a repartir la lección en un formato que va a ser muy artístico y muy fácil. Se nos va a quedar el mensaje, os aseguro, amplificado, amplificado. Vamos a salir volando este año, la verdad que sí. Y entonces, los viernes, los viernes nos vamos a ir por lo que hemos hecho hoy. A mí me está pasando esto, a mí me está pasando lo otro. Que tengo dudas con algo del texto, se saca de algo de las lecciones. Vale, que no hay dudas. Mirad, llevamos ya, ¿a qué hora hemos empezado? Dos horas y cuarto. O sea, siempre nos tiramos dos horas o más. Entonces, siempre salen cosas de cada uno, siempre en relación a qué está sucediendo en mi vida con respecto a lo que estoy haciendo con el curso. Claro, vamos a comprender qué está pasando y a permitir que la mente sane.